Dice, para preparar una carrera un deportista comienza corriendo 3 kilómetros y aumenta 1,5 kilómetros su recorrido cada día. ¿Cuántos días tiene que entrenar para llegar a hacer un recorrido de 15 kilómetros? Esto no es una progresión geométrica, esto es aritmética. ¿Vale? Se os la ha mandado, vamos a hacerlo. Si comienza corriendo 3 kilómetros, este sería el primer término. ¿Vale? El segundo término, ¿cuál sería? Si cada día aumenta 1,5 sería 4,5, el siguiente ¿cuánto sería? 6, el siguiente, 7,5, el siguiente, 9, el siguiente, 10,5, el siguiente, 13, el siguiente, 14,5, el siguiente, 16. ¿Qué pasa? 12, 13,5, 15, ya está. Porque me preguntan, ¿cuántos días tiene que entrenar para llegar a hacer un recorrido de 15 kilómetros? 9 días. Pero así no vale. Así no vale. ¿Qué hay que hacer? ¿O cómo hay que hacerlo para que el profesor diga que vale? Pues esto es 10 elevado a 1,2,3,4,5, 10 elevado a menos 5 partido 10 elevado a 1,2,3,4,5,6,7, dividido 10 elevado a 7. 10 elevado a menos 5 dividido 10 elevado a 7. Pero lo tienes que poner en notación científica. ¿Cómo habría que hacer esto? ¿Eh? No, hay que usar la fórmula. Vamos a ver. Siempre la fórmula. Siempre la fórmula. Me piden la n. O sea, me dicen que el último es 15. O sea, que a n es 15. ¿Vale? O sea, que 15 tiene que ser a 1, que es el primer término, que es 3 más n menos 1 por la diferencia. Y la diferencia me la dan. ¿Cuál es la diferencia? 1,5. Pues lo siento mucho, pero tenéis que hacer una ecuación. ¿Cómo? Que tenéis que hacer una ecuación. No, la he hecho. Pues sustituí a n, que me lo dan el primer término, la diferencia, y n menos 1. Y lo que no sé es n. Bueno, yo ya lo sé. ¿La gran pregunta? ¿Qué? La gran pregunta. Pero hay que hacer esta ecuación. ¿Por qué pinta a n igual a 10? Porque me piden n y me dicen que el último término es 15. Me dicen esto, pero lo que no me dan es la n. Yo no sé la n. O sea, que la n es siempre el último término. Sí. En este problema sí. El término que quieres calcular. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo saco la n? ¿Cómo saco la n? ¿Y cómo hago la ecuación? ¿Cuál es el resto de los que tienen que escribir? Es que no, no, si no te acercas nunca te va a decir que sí. Esto sería. N por 1,5. 1,5 es n, menos 1 por 1,5 es 1,5. Ahora, el 3 pasa restando. Y el 1,5 sumando. Pues está delante de la n. Esto da 13,5. Y me quedaría que n es 13,5 partido de 1,5 que es 9. Efectivamente 9, como ya había previsto ya. Voy a hacer un motro. ¡Chup! 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 ¡Chup!